En mi cada parte tiembla, mas no es por frialdad Hoy veo muy cerca, lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá, como un viejo amigo leal Me aproximo y al fin encuentro paz Yo habité detrás de un muro, helado enigma en mi Al igual que tú, mas hoy podrás salir Muéstrate, te muero por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Ya voy por fin segura, que completa estaré Por un motivo vengo, y es por lo que nací tal vez Nunca fui como nosotros, lo normal yo no viví Tú no dirás, se aclarará, porque hay esto en mí Muéstrate, ya ves que no tiemblo Aquí estoy por primera vez Pero es quizá la respuesta que hay que buscar Muéstrate, te voy a conocer A mí ven ya, madre y sal No esperaré, ni un poco más A mí ven ya, madre y sal No esperaré, ni un poco más No esperaré, ni un poco más A mí ven ya, madre y sal A mí ven ya, madre y sal A mí ven ya, madre y sal A tu hogar has de volver Soy quien fue Muéstrate Admite tu fuerza A crecer Te lo debemos ver Tú eres lo que deseabas más Soy quien busca Muéstrate 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 Muéstrate